Y vuelvo a despertar Y no voy a parar ni un segundo Mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar Todo lo que siento, todo, todo Nada puede pasar, voy a soltar Todo lo que tengo, nada me detendrá ¡Bravo! 5, 6, 7, 8 Ven con nosotros y ahora salta Muevete al ritmo, my party people Ven con nosotros y ahora salta La fiesta ya está aquí, we got everything you need Ven aquí y ahora salta Ya estamos acá, ave paso dale Chúpete a mi nave Si quieres volar, te voy a llevar Donde nadie llega, a otro planeta En un viaje espacial Eh, 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 no tienes que temer Eh, 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 no vas a caer Si es que no puedes hablar No te atrevas a volver Si te quieres ocultar Tal vez te podría ver Y el amor Que no sabe a quién ni qué Hablarás Y tu verdad te abrazará otra vez Habla si puedes Grita que sientes Grita que sientes Dime a quién quieres Y te hace feliz Te hace feliz Te confieso que sin ti no sé seguir Pues en el camino tú eres para mí Desde que mi alma te vio Tu dulzura me envolvió Si estoy contigo se detiene el reloj Pues sentimos los dos El corazón nos habló Y al oído suave nos susurró Quiero mirarte Quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte Quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte Quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte Quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es Amor